Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Guido. ¿Cómo va? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Soy tatuador y actualmente estamos encarando un emprendimiento de remeras pintadas a mano junto con mi novia, que me acompaña hoy. Ah, ¿tu novia? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Y se conocieron cómo? Por Instagram y nos fuimos de viaje. ¿Cómo por Instagram? Sí, sí. ¿Qué estabas revisando? No, ella estaba revisando. Ah, amigos en común y bueno, empezamos a hablar, nos fuimos de viaje. ¿Ella te dijo hola? ¿Sí? Me empezó a reaccionar historias, creo, y yo la hablé. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué te hacía? Ah, no me acuerdo. Te ponía todo muy bueno, le mandaba un like. Creo que ella me reaccionó una historia, de ahí yo le seguí reaccionando y después yo la hablé. Se contrarreaccionaron los dos todo el tiempo. Fueguito. Fueguito, claro. Fueguito de ida, Fueguito de vuelta, es terrible. Fueguito. ¿Pero vos le reaccionabas pensando uy, cómo me gusta o le reaccionabas? Ah, ¿sí? Ah, ah, y vos entendías, decías, si me reacciona. Dugaba un poco al principio, pero me convenció. Pero en un momento dijiste, esto es mucha reacción. Claro, claro, demasiado. ¿Fernando? Localidades de partidos bonaerenses. Es de Berazategui, es de Seiza, es de Pilar o de Esteban Echeverría. Entonces, le reaccionaban, él reacciona.